Hola a todos, desde el pasado 24 de abril se conmemoró la visita del presidente Jun Suk-yeol a los Estados Unidos de América. Las banderas nacionales de los Estados Unidos y de Corea del Sur están colgando juntas en todo Washington DC. Ambas fotos muestran anuncios marcando el 70 aniversario de la Alianza Bilateral en el Centro Cultural Coreano en Washington y el antiguo edificio de la Delegación del Imperio Coreano que duró de 1897 a 1910. Además, las banderas nacionales de Corea del Sur y de Estados Unidos colgan en el muro exterior del edificio de la oficina ejecutiva de Ainser Howard junto a la Casa Blanca en Washington. Los créditos de las fotografías mostradas a continuación son de la oficina del presidente y el fotógrafo oficial de COSIS, Jung Han.